Las actividades que se realizan en diferentes escenarios del municipio de Itagüí se extenderán hasta el próximo 25 de noviembre. La idea es, entre otros aspectos, promover la atención oportuna de las víctimas de violencias y dejar un claro mensaje de rechazo frente a estos actos que terminan en muchas ocasiones por acabar con la vida de una persona. Tendremos otra actividad que es la ruta itinerante con la Universidad de Medellín recorre todo el municipio de Itagüí. Esta ruta nos estará acompañando durante la mañana de 8 a 12 del mediodía en sector El Platino, en la Bahía Sur. Ahí tendremos atención psicológica y jurídica. Para el próximo sábado, el parque principal de este municipio del sur del Valle de Aburrá será escenario de una feria de emprendimiento con la cual se busca brindar un espacio a esas iniciativas lideradas por mujeres que le apuestan a lograr una independencia económica y una estabilidad tanto física como emocional. Lo cual permite que las mujeres puedan empoderarse, fortalecer su autonomía económica y erradicar la violencia contra las mujeres. Estará realizándose con las emprendedoras de 10 de la mañana a 7 de la noche. Entre las actividades programadas para esta semana hay conversatorios, sensibilizaciones, foros, la ruta itinerante y una patrulla púrpura de la Policía Nacional que estará recorriendo el municipio.